Buenas tardes Neon White Primera vez No se de que va este juego Pero Dicen que pinta bien A ver Estoy grabando Tengo audio Pesado, coño Ponemos el chat Queda bonito, ¿no? Chat lindo Eh, ¿qué es esto? F Espérate ¿Esto es una pantalla de carga? ¿O tengo que moverme? ¡Ay! ¡No, no, no! ¿Qué he hecho? ¿Puedo reiniciar? Es que no estaba hablando nadie Ni pasaba nada Le di a la F Está a mitad de algo No me acuerdo de nada ¿Dónde estoy? ¿Conozco a esta gente? Hola, a... Neons ¡Rejoice! For you've arrived In glorious Neons Ah, nos llaman Neons Alegraos Habéis llegado al glorioso cielo Ah, que estamos muertos Por cierto ¿Habrá voces en este juego? Espero que sí ¿Qué? Somos los creyentes Los agentes de Dios ¿Qué vas a hacer ahí? Mortales muertos Mortales muertos Soy lo que llamamos Los Neons Pecadores a los que Dios Ha juzgado de la manera Más desfavorable Wait ¿No es el infierno? No os preocupéis Porque os hemos dado La oportunidad de conseguir La salvación En nuestra competición anual Los 10 días Del juicio final Durante la competición Vosotros los Neons Usaréis vuestros talentos malvados Para aniquilar los demonios Que invaden nuestra tierra santa Ah, vale Que tenemos que ganarnos Como la entrada al cielo ¿Esto es real? Escuchame, parece esto un poquito Parece esto un poquito En literatura ¿Este cómo se llama? ¿Sabéis una cosa? Habéis muerto Y Dios piensa que da ese asco ¿Por qué no os vais a matar un poquito? Cada uno recibiréis una carta de alma Que contiene un arma Acorde con vuestro pasado Carta de alma de katanas Una carta de alma Con un ataque de tajo Cuerpo a cuerpo No se puede descartar La nota adjunta dice Según nuestros registros El arma ideal de White Es una espasa samurai Totalmente brutal Pues Alex ¿Qué tal? El mejor asesino de demonios Recibirá la recompensa definitiva El perdón de Dios Y el derecho a quedarse en el cielo Vale, algunos preparativos Lo que tú quieras ¿Pero qué? Uh, ah, claro Qué guapo, ¿no? Ahora se te conocerá como Neon White Estáis aquí en el cielo como invitados Esas máscaras contienen un explosivo Que no dudaremos en detonar Si te salís de la raya Hostia Abstenedos de quitarosla A menos que queráis arder Envueltos en llamas Hostia, qué turbio, tío Supongo que los pecadores De poca monta No tendrían un tratamiento especial Pero el cielo parece un timo Y aún así El perdón Me resulta atrayente Como si cada palmo De mi cuerpo Lo estuviera anhelando Casi está en brazo Un día doloroso ¿Quién era yo antes exactamente? Subida al barco En el puerto de cristal Matad todos los demonios Con los que crucéis Los estaremos contando Vale, vale, vale ¡Quiero matar! Los demonios y las cartas de alma No son ningún problema para mí Dale Los recuerdos son confusos Pero no necesito un tutorial Sobre cómo dar buenas palizas Bueno, tutorial Tutorial Sí, porque Si no ¡Ajá! ¿Qué pasa? Bloqueado 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 Conocimiento Muerte como WSD Mira a tu alrededor Vale Oye, ¿no recuerda un poquito A las personas? ¿Qué pasa? Uy, va ¿Puedo saltar allí? ¡No! ¡Me caigo! Ah, what ¿Qué es esto? Saltar Gracias ¡Me caigo! Quiero matar peña ¡Loco! Ha ganado una medalla de bronce Medalla de bronce conseguida Desbloqueada Al nivel de conocimiento 1 Desbloqueado para este nivel No sé qué Ah, si lo hago más rápido Voy a hacer más rápido Tengo que hacerlo en 24 segundos Se viene Contadlo, ¿eh? Fácil ¿Qué haces? Ah No llego, tío ¿Cómo llego? Es imposible Bueno, medio de oro está bien Reproducción fantasma Pista de nivel Que sube nivel Usa el sprint ¿Qué sprint? A ver ¡Ey! ¿Qué es esto? Ah, voy más rápido por el agua Coño, de la madre ¡Qué rápido voy! Eh, había un regalo Al fondo Había un Clasificación global Regalo no encontrado A ver ¿Qué es el regalo? Está allí Está arriba Vale, el regalo está por aquí ¿Eh? ¿Confiamos? Paquetes Cervezas Me pregunto a quién le puede gustar esto Tendré que estar atento No, no Sal de aquí ya Siguiente nivel Vale, por ahora Campo de tiro Ahora puedo matar peña, ¿no? Siete demonios Carta de arma Carta de arma de purificación Esta carta de arma Dispara con una ametralladora Disparar cartas Disparar la carta actual Cambia cartas con la Q Vale Regalos que se pueden encontrar Reproducción fantasma Uy, hay que hacerlo en tres segundos Regalo no encontrado A ver Ahí viene Está el regalo Ahí Llego No llego ¡Ah! ¿Por qué poco? Me caí Pues voy a por el regalo Tío ¿Cómo se recoge el regalo? Ah, por aquí No, por ahí no es ¿Cómo lleva el regalo, tío? ¿Cómo lleva el regalo? Disparale ¡No me hagas cartas! Vale, reiniciar Me falta uno ¡Ah! ¡13 con 04! ¡Dios! Me falta el regalo, tío No sé cómo conseguir el regalo, eh ¡No me caí! ¿Sabes que me recuerda a este juego un poquito? Al Katana 0, tío Ah, me voy a caer, tío Porque tengo vida Me falta el regalo ¿Cómo se consigue el regalo? ¿Con la Katana puedes hacer un dash? ¡No! A ver No Gente, ¿cómo se llega allá arriba? ¡No! No sé cómo se llega allá arriba, eh No tengo ni puta idea ¡Ah! Ni puta idea Siguiente nivel Porque yo pensé que podías ir por la cadena Pero ni siquiera por la cadena, eh ¡Olé! Hostia, me ha dado una hostia ¿Muerto? ¿Muerto? ¡Me halla de oro! ¿Por cuánto es la de... La tocha 14 segundos Voy a intentarlo ¡Voy muy rápido! Por el agua bastó rápido, eh Nah, no llego ni de coña Nuevo récord Pero no... No hago los 14 segundos, eh Siguiente nivel ¿Habrá voces en este juego? No está mal Debo de haber sido un tipo duro Yellow ¿Cuánto tiempo, tío? Ni un yellow Ah, yo soy white Está yellow Está la pink Está la red Incluso con la máscara He reconocido a ver esto antes Me conozco Pero eso es lo vagabundo ¿Conseguir la espada de anime? Que se que te iban a dar Una de esas pistolitas que usan Los gnomos Gnomos Te estoy matando el pelo Ya sé que eres un tipo muy duro Un imbécil como este Para ser rodado perfectamente ¿No, tío? Me falla la memoria ¿Me ayudas a recordar? Es otro camino que te muestra Cuando agarras la mano Ah Tienes razón ¿En serio? Trabajamos juntos durante muchos años Tronco Menúas locuras que hacíamos Eres mi Sasuke, tío La oscuridad de mi luz ¿Qué dices? Te salvé la vida una vez Te saqué una bala, tío ¿En serio? Nah Nah Iríamos juntarnos Como en los viejos tiempos Por la oferta No sé qué Trabajo solo Me alegro de haberte visto Venga Cállate la boca, miña Cascada Distrito Puerto del Cristal Carta de alma De elevación Esta carta de alma Dispara como una pistola Eh, activo un segundo salto Claro Con esto puedo coger El otro regalo, ¿no? Pulsa Para activar La habilidad de escarte De tu carta de alma La habilidad de escarte De elevación Activo el segundo salto Anda, coño Amigo Se está poniendo guapo Los regalos No sé qué 15 segundos Las cartas duran No es que duren Es que tienen Límite de usos Espérate un momento Voy a bajar un poco el volumen Que la música está guapa Pero no veas El taladreo en la cabeza ¿Qué es esto? Ahí hay algo, ¿no? Ahí arriba Ah, pues no No ve nada Vale Ahí está Me halla de plata No está mal Claro, y cada carta Con la habilidad de la carta Puedes mejorar tu puntaje Y demás Demonios de globo Ah El cofre de antes Podíamos cogerlo con los globos A tus muertos ¿Yo cómo sé esto, tío? Eso bien no me lo explico a nadie Ay, Dios mío Oye, súper satisfactorio este juego, ¿eh? Llega de oro Pero ¿por qué? ¿Por qué estoy bajando de nivel? ¿Qué estoy haciendo mal? Estoy como bajando de nivel, ¿no? No era necesario pegarlos A los globos, claro Yo pensaba que sí, ¿sabes? Ahí va ¿La chica alternativa de antes? Ah Hey Eh Un demonio enorme persiguiéndome Si llegas al nivel 1 llegarás al cielo No tengo ni puta Es posible, ¿eh? Parece que le he perdido la pista ¿Me protegerás sin vuelta? Niña, tengo cosas que hacer Esfabila No me acuerdo Tengo agnesia Parece que es un efecto secundario de morirse ¿En serio? No eres el único Yo también he perdido algunos recuerdos Ni siquiera recuerdo Cómo se usaba una pistola Lo que hace que toda esta situación me dé aún más miedo ¿No me vas a enseñar al menos a usarla? La típica waifu Tiene que haber el recurso de la waifu siempre Vas a abandonar a una chica tan mona como yo Antes eras un gran profesor Profesor White Doblar las rodillas Atender los brazos Oye, no hay desnudos ni cosas raras, ¿no? Me voy a usar las dos manos y cerrar cualquier hueco en la empuñadura con los dedos Hay algo estimulante en todo esto el profesor White El metal duro y frío en mis manos Tu aliento caliente en mis... Me está vacilando Soy un gran profesor Violet Neon Violet Vale La waifu Una carrera hasta el barco Venga, vale Purificación, vale Vale ¿Y esta arma qué hace? Ah, una bomba Qué guapo Ataque de bomba de purificación Vale Joder, como juego, ¿no? Como juego, tío A pesar de lo caótico que parece Es bastante intuitivo Nivel 92 Asú de nivel pero bajas En el último nivel habrá un boss Trepar Salto de purificación Dejarte una carta de purificación Colócate cerca de la explosión para propulsarte verticalmente La madre que me parió Pero Salto más alto de purificación Con su altura está saltando antes de la explosión Joder No F ¿Cómo salto eso, tío? Vale Ajá No Me caigo Está guapo el juego Bastante frenético pero intuitivo Lo cual es bueno Amigos Global Alcanza nivel 4 de conocimiento Así que Entiendo que para subir de nivel tengo que conseguir mínimo 3 niveles de estos, ¿no? Muerto Eh Un caminito por aquí Hay que matar a todos los demonios Si no no se abre la puerta Una casita Cracks Uy Los globos ¡No! Soy malísimo Tío Esto tiene que ser un juego de de pique para speedrunners ¿no? Este juego tiene que ser full pique para speedrunners Marcadita Me halla de plata Eh ¿Seguiremos? ¿Es un boss? ¿Qué es eso? Qué guapo ¡Uf! ¡Nueve! ¿Esta quién es? ¿Otra waifu nueva? ¡Nueve! ¡Vamos! ¡Entegrante! Es la poción de vida ¿Tú crees? Mira Medalla de oro además Lo acabé de marcar Es sube nivel 91 Está bien 37 Para la medalla de platino Esta Estamos locos Completad Quizá Lo que menos me gusta del juego es esto Los textos Tío Los diálogos No me molan mucho Parece una novela visual de estas ¿No? A lo Doki doki Coño Ando cagadísimo con el Stanley ¿Por qué? Cabrón Ese juego no da miedo Muy fácil Detrás de ti ¿Ah? Detrás de ti imbécil Es que Guay Demonio 0 Red 0 Red 100 Otro tiempo Guay Neon Red Vale Hemos conocido todos los personajes Ya Jessica es Y miras Que rifle tan enorme Pero bueno Y este flirteo Me gusta verte Muy persona Esto ¿No? Es la primera vez que te veo por aquí En la competición Quiero decirme Me pregunto ¿Esto terminará para nosotros Igual que en la vida? Me gustaría expoderte a eso Pero me he despertado Sin ningún tipo de recuerdo No es que no te reconozcas Solo que los detalles son borrosos La relación más fuerte Es contigo Qué raro Nunca he oído hablar de un neón Con esa aflicción Joder No te miento De verdad Uh, es guapa, tío No puedo creer Que el mismísimo Dios Haya decidido bendecirme Con lo que más me gusta Un chico completamente perdido Para mí sí Podríamos haber sido amantes En la vida Y tú ni te enterarías ¿Amantes? Saber todas tus medidas Para los dos Bueno, sí Mucho texto Vámonos un poquito Quiero voces Centro celestial Los resacados regresarán al olvido No creo que lo he hecho La última vez No es mal ¿Se refería a Red? ¿No fue así concentrarse En matar demonios Y con los recuerdos De trans... Blablablabla ¿Por qué la motivación Que me impulsa a ganarse Parece mucho a la culpa? El señor me confirmó Que estoy condenado Por eso soy un neón Yellow, Violet, Red Les pasa lo mismo Pecadores Que saben más de mí Que yo Los demonios no son los únicos De los que debo tener cuidado Venga Capítulo 1 completado Me da un loan y todo ¿Eh? A mí sí completaba Vale, ahora se va a poner Bastante en perrón El juego, ¿no? Cuando tenga que estar Combinando las cartas Y tal Ahí se va a poner perrón No es exactamente El lugar que esperaba Estoy muy tentado De darle a la F ¿Vamos juntos Al sermón de los creyentes? ¡Cállate! ¿Has machacado Muchos demonios? Poderes combinados Voy a jugar con este ¡Cállate la boca a todos! Le están dando fuerte Son mis frikis Supuestamente ¡Ahí me pica el brazo! Bienvenidos a Centro Celestial Es un honor que disfrutéis De su belleza Recordad Esto no son unas vacaciones Sois exterminadores de demonios Y solo exterminadores de demonios Su población siempre se va de las manos En esta época del año Vale, la posibilidad de redención No sé qué Ganador del pasado de los detalles Neon Green Este es el ganador Ganador del anterior Otro Neon Estuviera mirando Fíjate ¿Por qué me siento tan enfadado? Eh, con bola, ¿no? El puto viejo Vaya daddy Es más La destreza para matar demonios de Green No ha tenido rival durante años Pero seguramente existe un Neon Entre vosotros Que pueda competir contra él No parece tan difícil ¿Otro Neon? Tío, ya están matando a alguien por ahí La Violet Chorreando a la tía, ¿no? ¿Quién eres? Por fin Te ha caído la boca El asesino interior Diez días hasta el juicio Ay, ¿qué es esto? Informa la autoridad celestial Autoridad celestial Hostia, esto va a ser todo texto Ya verás Sale hacia tu misión actual Juega a misiones pasadas Disfruta de las vistas Habla con los residentes Consulta no sé qué Habitación de White Mira por la habitación de White Voy a saltarme un poquito las conversaciones Porque esto es infinito, ¿eh? Un simple cuaderno de rayas Las páginas están todas en blanco Esto parece la Death Note, ¿no? Regalos No sé qué es esto Vale, salir Autoridad celestial Habla con Gaby, joder Ey Lo siento, gente Es que esto es mucho texto, ¿eh? Vale de placer celestial ¿Cómo? Un vale otorgado a los mejores neons Sirve para un placer celestial Visita el kiosco de placeres celestiales En la catedral Para redimir una experiencia Que superará tus sueños más salvajes Esto sí que me interesa verlo, ¿eh? Aquí nos vamos a tomar un poquito Nada, tío Vale, ¿qué es esto, tío? Hermano, ¿qué es esto? Dar regalos ¿Qué regalos le voy a dar? Ah, la cerveza Ah, los regalos que conseguimos en las misiones Se las vas dando a ellos A lo Hades, ¿no? Dios santo Más texto, ¿eh? Ey, kiosco de placeres Cuidado Bienvenido al kiosco de los placeres celestiales ¿Esto de qué va? Los niños con mejor clasificación Reciben un acceso anticipado Especial a los placeres celestiales Que les esperan En caso de que vengan Tráeme los vales de placeres celestiales Que consigas para canjearlos ¿Qué puedo conseguir? Tengo uno A ver ¿Qué excepción? Canjea Me han dado un puto helado Vale, autoridad, no sé qué Aquí yo no tengo que hablar con nadie La playa ¿Esto es un nivel nuevo? Mirar el agua Pues nada, salió O sea, ¿el placer celestial era un puto helado? Puerta del cielo ¿Viste el archivo de trabajo? Renacimiento No entiendo nada, tío Campo de tiro Artillero Cascada Ah Estos son los primeros niveles Vale Es que te pones a leer todo eso Y te dirás 10 horas Yo también estoy un poquito excepcionado Ulises Yo también Vale Vale, volar Distrito, cielo ¿Qué hay que hacer aquí? Vale Me han dado un logro Eso sí El gameplay está guapísimo, tío El gameplay mola que flipas Y me sobra un arma Ir al portal Ah, para irme ya, ¿no? Y los regalos A ver si encuentro el regalo Con toda la calma Espérate Con toda la calma Sin prisa ninguna Tiene que estar en un lugar así Súper Ah, ¿no llego? Sí ¿Allá arriba? No Por ahí tampoco Mira aquí arriba Mira dónde está Me cago en su puta madre ¿Y cómo llego allí? Mira dónde está, tío Allí no puedo llegar, ¿no? Ni de coña Nah, ni de coña Llego allí Es imposible ¡Ah! ¡Ah! Nah, imposible No llego, ¿eh? El doble salto Con la pistola Tío Está en esa O sea, en la primera Vale, en la primera Está allí Míralo Ahí está Se ve Vale Pero ¿cómo llego, tío? Vale, la lié, ¿no? Muy complicado, ¿eh? Conseguir los regalos Es que ahí ¿Cómo llego ahora? No puedo Bueno, espérate Aquí tengo una pistola Y otra pistola Tengo dos pistolas Tengo doble salto ¿Puedo llegar allí arriba? ¡Ah! Liada Ah, me suena la polla, tío Me suena la polla Celeridad Carta de alma A celeridad Esta carta de alma Dispara como un rifle Semiautomático Y su descarte Corre horizontalmente En la dirección En la que estás apuntando Describe la mayoría De los demonios Objetos rompibles Ah, es como un dash Es un dash Gente Es un dash Es un dash Un puto dash Está guapo, ¿no? Llega al final Sin tocar la meta ¿Te refieres al nivel anterior? Igual desde el nivel Claro, igual desde los más altos Podría ser, ¿eh? Igual podría ser eso Desde el final Los más altos Tal ¡Uy! ¡Cómo me lo marco! ¡Tengo tres! Está guapo, tío Cada vez hay mecánicas nuevas ¿Eh? Ah, mira Si pulso la E Ah, no No ¡Ay, que me he consumido! ¿Solo tiene una bala? ¡Me ha caído! Vale ¡Quita, coño! Nada, me lo marco Sí, pone cuántas balas tienes Por cierto Está en la promo De los super auto pets Pero no Ni puto caso, ¿vale? Que no le ha quitado No le ha quitado Y me he olvidado Dejadla ahí Ni caso No Ah, vale Lo he hecho bien Pero de coño, ¿eh? Ah, vaya ¡Yuhuuu! Ok Ok Lo que tú digas Dale caña Voy todo rápido, ¿eh? Tío, pero Que sí Que te caes ya Me caí Buena, ingeniero ¿Qué es esto? Una existencia ¿Cómo lo...? ¿Cómo la saco? Ah, cero existencia No, tío No, tío Es que A ver Los diálogos Están bien Pero creo Que es muy pesado Tío Ponernos a leer Todos los diálogos Se vuelve muy pesado ¡Yuhuuu! Ahí va ¡Oh! Está guapísimo, tío Los diálogos están mal La chica de la cringe No sé si de la cringe o no Pero A mí me resulta Un poquito cargantes A mí ya de por sí El lore En juegos De este estilo O sea Para mí el lore, tío En juegos tipo Rocklight O juegos de acción Y Cartas Y cosas así Me resulta muy cargante ¿Sabes? Un juego de lore En un Triple A De historia Te lo compro Pero cuando quieres jugar Un juego así Que es simplemente Puro gameplay Que lo que yo estoy disfrutando Es el gameplay Me resulta un poco cargante Tío El lore ¡Salta! Que no te digo Que si estoy jugando solo Me los lea ¿Sabes? Pero como estoy aquí en directo Y tal Me da un poquito de pereza Estar ahí media hora Leyendo Los diálogos Vámonos Nivel 89 Oye Pongo un boss ¿No? Me lo he ganado ¿Que hay demonios? Sí ¿Llego? No Me manejo bien Sí Me manejo que flipas Es que el gameplay Es muy intuitivo Es muy bueno Porque además Te va poniendo las cartas En la Al momento que las vas necesitando ¿Sabes? Igual no siempre es así Igual vas a tener que estar cambiando Y tal Pero por ahora Tío Resulta bastante intuitivo Y mola un montón Y es muy satisfactorio Hacerlo bien Me dejé uno ¿Ves? Es muy satisfactorio Hacerlo bien Nah Lo he hecho mal Vale Lo que juego ya ¿No? Ah Lo que juego ya Chaval Qué satisfactorio Nivel 87 Cuidado Lo he hecho en 23-81 Y el récord Eran 22 Yo creo que lo puedo conseguir ¿Eh? Espérate La lié Puedo conseguirlo Puedo conseguirlo ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué no ha funcionado? Quiero hacerlo todo rápido He visto el regalo Qué marcada, ¿no? Ah No he llegado Me cago Creí que eran 23 segundos A ver Ven por culo Completar Estoy de acuerdo Con todo lo que han dicho No está mal para un tío muerto ¿No? Parece una misión más Ha sido Por algún boss Coño Superficial 9 días hasta el juicio Hostia Igual son 9 mundos ¿No? O sea 9 misiones Autoreidad Celestial Otro ticket Hostia Chavales Que no veas La de texto Que hay en este juego Habitación Catedral Nuevos placeres Unas Claro Es que El juego Tío Es mitad Eh Shooter Plataformero De cartas Y mitad Novela visual Eso no lo sabía Eh Yo pensaba que era un rock Like Tío Puerta del cielo Yo pensaba que era un rock Fíjate Pero bueno Me está sorprendiendo gratamente Lo único que El lore El lore me da un poquito igual Te lo digo ¿Qué así? ¿Qué es eso? ¿Cómo esquivo eso? Ay Casi cojo eso Un momento Tío ¿Cómo hago eso? Son muertos ¿Cómo me pasó esto? Es que No sé qué debo hacer Vale Ah Ya está Ah no Así no era ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo Lo estoy jugando fatal No No sé qué estoy haciendo A este nivel ¿Cómo llego a él? Es que no ¿Cómo bajo aquí? Hostia Pero es que No es nada frenético Este nivel O eso Lo estoy jugando mal ¿Sabes? O eso Lo estoy jugando Como el culo Buah Lo he jugado fatal ¿No? Lo he jugado fatal ¿Qué he hecho? Ah Siguiente Era muy raro El principio Tío La cabeza Esa en medio No sé cómo librarme De ella rápido Esto es nuevo Carta de alma De pisotón Esta carta de alma Dispara como una metralleta Pisotea el suelo Para crear una gran explosión Que destruye La mayoría de los demonios Y objetos rompibles O sea Que guapo Chula Chula Voy a pasarme Esta Esta misión ¿Qué coño es esto? Ah Vale Au Uy Dios mío ¿Dónde he caído? Nada de locos Plata En cada misión Hay una carta nueva Y se van combinando Y está guapo Tío ¿Cómo hago esto? ¡Uh! Al putísimo límite No No, no puedo abrirlo ¿Cómo lo hago, tío? Ah, claro Tienes que dispararle En lugar de utilizarlo Mira, me da ya de oro Ah, voy Voy Demente Total Uh Va a ser fácil Este Conce Cuando sea el juicio Es cuando va a ser Todo un caos Hombre, a medida que avances más Va a ser una locura Madre Madre Logra desbloqueado Bala de cañón Por la cara Guapo ¿Cómo lo he jugado? Me da ya de oro Nivel 85 Todavía no sé para qué son los niveles No tengo ni idea Si desbloqueas cosas con ellos Dos cabezas ¿Cómo las mato? Ah Ah No, ¿qué he hecho? Eso era por impulsarme, ¿no? Los barriles eran por impulsarme Tío Cagada Gira Guapo No, no llego Si llego Este nivel ha estado guapo, ¿eh? Usar el piso Tengo que estar en el piso No tengo ni idea No lo he probado Pero no creo, ¿no? Igual tienes que saltar Ese nivel ha estado muy chulo, ¿eh? Ese nivel me ha gustado mucho No, ¿cómo? ¿Cómo cruzo? Ese nivel está muy guapísimo ¡No! Hermano, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué malo estoy jugando esto? Ah, vale Ya entendí No llego Ah, no llego Pero ¿cómo llego aquí arriba? No sé cómo llegar ahí arriba Tío A ver Ah, vale Sí sé, sí sé, sí sé ¿Por qué no he estampado con el barril? Me estás jodiendo Pero tío No, no llego No, tranquila Muchas gracias ¿Cómo? ¿Me querés ir a Jellibin? ¿Dónde está? ¡Chúpame la polla! Yeah Jellibin, Jellibin ¿Qué hay Jellibin? Jellibin ¿No quieres? ¿Cómo va? Nada Nada, siérreme Que se me va el calorcito De la habitación Clipardo Eh, haced clips ¿Vale? Para el final de mes Hacemos un mejor momento Esas cosas Escape Jellibin no quería entrar Tío Montaña No sé qué estoy haciendo No estoy Facilito Eh, último nivel Un boss, ¿no? ¡No! What? Salvado, ¿no? No sé ni cómo lo he salvado ¿Dónde es? ¿Para dónde es? What? 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 ¿Cómo entro ahí? No he entendido el nivel Eh A ver Me faltó un demonio Pero es que No entendí el nivel ¡No! 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 Vale, aquí hay una pistola Que no sé dónde es Ah, vale, aquí Entiendo que es para acá, ¿no? Ahora lo entiendo Perdón Grande Grisate, me lo guardo Completar Que sí, que estás muy calentorra Que sí, que quieres un poquito de... De mi pistola, ya lo sabemos Tío, es... El gameplay es adictivo, ¿eh? De verdad O sea, el lore El lore no os voy a engañar El lore me da bastante igual Te lo prometo El lore me da bastante igual Pero el gameplay es súper adictivo, tío Vale, otro de estos Es que si no tuviera tanto texto Como una novela visual Si fueran diálogos más cortos Canjear, que sí Dame lo que sea, venga, dámelo Un karaoke Puerta del cielo Iniciar Eh, son tres niveles nada más ¿Por qué? Se viene vos Ciudad vieja Uh-oh-oh-oh-oh-oh ¿Cómo la cambio? Aquí No, lo hice mal Lo hice al revés Soy gilipollas Me pusieron las cartas en el orden correcto Yo las cambié No, lo típico Esos gilipollas Ya está Fácilito ¿Fácilito? Pensé que seguiría el nivel Pero se ha quedado ahí Vale Porque son tres niveles nada más Qué corto Ahora, si estoy aquí Bien 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 Como llego No llego What? ¿Cómo hago eso? Ah, un salto normal Claro Esos gilipollas Nada, locos Me halla de bronce Vale No quiero buzar tampoco Último nivel El boss, eh Se ha cargado yellow Eh, un boss Os lo dije Las cartas de munición Llenan la munición de la carta Que tienes activa Se consume automáticamente Cuando las recoges Qué guapo Qué guapo Esto es vida, ¿no? Ah, mira Sí Era una poción de salud Tenéis toda la razón, tío ¿Qué me pega? Guapísimo el boss Guapísimo el boss, tú Guapísimo Guapísimo Me estaba preguntando Cómo eran los bosses Qué guapo, eh Me ha molado, tío Me ha molado un montón Nivel 81 Vámonos Completar Wonderful Tienes full viejo, eh Y se pira Misión 4 completada Speedrun del fuego Tremendo Me estoy haciendo Tremendo Speedrun, eh Lo único que el lore es, pues Bueno La quemadura que cura Si te días hasta el juicio Eso sí Voy a hablar con la peña Catedral Más placeres Dámelo que sea Venga, dámelo Puerta del cielo Let's go Iniciar La quemadura que cura es cuando la flotación es demasiado Easy look Bola de fuego Ey, ¿qué pasa? Arma nueva, tú Carta de alma de bola de fuego Esta carta de alma dispara como una escopeta Al día de descarte te conviertes en una bola de fuego y te lanzas en la dirección a la que estás apuntando incluso verticalmente Destruye demonios y objetos rompibles en tu camino Hostia, chaval Qué guapa Quita, bobo Está guapa la bola de fuego F por el lore Sí Eh, espérate Siguiente Yo lo siento, tío Para la peña que quería ver el lore del juego y tal Yo lo he intentado al principio, eh Lo he intentado pero es que uff ¿Qué cojones es eso? Nada de locos Yo me voy a rushar el juego, eh Me lo voy a pasar Cuando hay mucho texto aburre Es que yo creo que podían haber puesto diálogos más cortitos ¿Sabes? Bueno, tampoco voy a decirle a nadie cómo hacer sus juegos Ah Ay, que me he quedado sin bola de fuego Ah, estoy fuera, ¿no? Me quedo un corazón Estoy muerto Ah Me he dado en toda la cara Vale No, me he quedado sin bola de fuego otra vez ¿Cómo lo hago, tío? Otra vez te he dado un corazón Buah, estoy F total, eh Uff Casi me muero Segundo Cuanto tiempo Yeri Feliz cumpleaños Que lindo Ahora te leo Espera Grande cervatillo Grande cervatillo por esos 15 meses Un beso Muchas gracias Claro Es que el problema es que yo esperaba de este juego que fuese un roguelike frenético ¿Sabes? Y es frenético No es roguelike Pero me metes una novela visual de 5 horas de textos Y es como Venga, hasta luego Me de oro, cabrón Voy volando, tío Hoy me paso este juego, eh Me lo voy a rushear entero Clean Bastante clean Madre mía Yeah Nah, voy muy bien, eh 79 El diseño artístico de los juegos maravilloso Me recuerda mucho a Persona y un poco a Hades también ¿Sabes? Pero todo este batiburrillo de historias pues no me no me atrae mucho Sin más ¡Me caigo! ¡Qué rápido voy, coño! ¿Le he dado? Sí, le he dado Sí That's keep it going Para bajar niveles tienes que sacar oro como mínimo No, qué malo he hecho Vale Ah, lo he hecho fatal, eh Pero bueno No haya de plata, eh O siéndolo mal La música está bastante guapa también La música mola Espero que no tenga copy, eh A estas alturas me creo ya lo que sea Qué malo he hecho ¿Dónde tengo que ir? Ah Perfecto El último nivel ¡Bum! Puta casa, coño Eh ¿Dónde cojones es? ¿Dónde es? Ah Aquí arriba A ver Esos gilipollas No creo que lo vaya a platinar Nah, ni de coña No es mi rollo A mí los juegos de speedruns No son los míos Rollos celeste y tal O este, por ejemplo Nah Me gusta pasármelos Y me gusta Ya está Pero Platinarlo, dudo De hecho, no platino ningún juego, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde es Coño El Isaac Sí lo platiné Y orgulloso El único ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por dónde es? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Vale Vale ¿Cómo subo aquí? Hermano, no entiendo este nivel ¿Cómo está el juego este? Guapísimo, tío Está muy divertido Pero hay cosas que no estoy comprendiendo, eh Vale Ah, vale Se le mato con la escopeta Vale, ya está Ya lo he entendido, tranquilos Ya lo entendí No es malo ¿El tunic platinar? No, no, tampoco No creo Y más vídeos del Gunfire Podríamos jugarlo aquí en directo Echar un par de horitas del Gunfire Me apetecería muchísimo, tío Grabarlo y subirlo tal cual, ¿sabes? Sí, lo vi Sí, lo vi, Kiyoshi Pero No es un final Precisamente Eh, ¿qué pasa, Guaje? ¿Cómo estás? Gracias por esa sub, tío Ayer o antes de ayer La vi, la vi Muchas gracias, Guaje Guapetón El tunic me lo recomendaste Y no me gustó ¿En serio? A ver, el tunic no es para todo el mundo, eh Pero a mí el tunic me pareció Lo mejor de 2022 Subninja, pues la vi Para mí tunic fue lo mejor de 2022 Sin duda Ah, me contó mi corazón ese videojuego, tío Ay, qué pesaditos con los tickets celestiales estos Que no me suda Que me da igual Venga, siguiente nivel A ver El tunic es lento No es para todo el mundo Es complicado Es difícil Pero es precioso, tío Es maravilloso el tunic Es una locura de juego ¿Qué cojones es esto? Lo que es bloqueado Atrapado What? What? Una mecánica, ¿no? Guapa 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 Pela Guapa 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 Que me ha muerto Que me ha matado Que falso 42 demonios Tócate la polla No sé qué es lo que me mató antes, ¿eh? ¡No! No sé si lo estoy haciendo bien Lo he hecho bien Joder Era duro este nivel, ¿eh? Me mató el láser de las cosas esas feas ¿Qué cojones? ¡No! ¿Qué he hecho? Lo he hecho bien Vale, lo he hecho perfecto ¡Fua! ¡Jesucristo! Oye, se está complicando la hueá esta, ¿eh? Sí, hemos visto la desdoja ¡Ey! ¡No! No, por culo ¿Cómo coño hago esto? Vale ¿Cuál hubiese elegido Edy del año? El Tunic Clarísimo lo tengo Para mí, el Tunic Juego del año Indiscutiblemente Y el Stray yo no le hubiese dado nada El Stray es el juego más sobrevalorado Del año Horrible, el Stray O sea, es lindo Eres un gato Jiji, jaja Haces así Haces miau, miau Ya está O sea, el Stray ha generado Todas las críticas Y toda la buena opinión que tiene Porque eres un gato Quita un gato Y ponga una persona O ponga un robot O ponga... Es un juego mediocre a rabiar Es un juego mediocre en todos los aspectos Cague Salte mal Lo que juego, ¿no? Les he dado a todos No llego ¿Cómo? ¿Cómo? Me cago en la puta Como subo, tío ¿Qué pasa, flacor? Pero no sé Cómo subir Cague Uy, va Pues no cague tanto, ¿eh? Joder, lo que juego, ¿no? En verdad ¿Cómo coño subo, tío? Me cago en Dios No sé cómo subir Vale, sí sé cómo subir Es que soy gilipollas Ya está Es que soy gilipollas Me está dando contra el techo Que me daba en la cabeza, tío Soy imbécil Dejadme en paz Me quedé sin munición Joder, qué juego, tío ¿Qué es eso? Ah, era un globo Y lo esquivo porque soy imbécil Me da miedo Me voy a quedar sin munición, ¿eh? ¿Cómo hago esto? Me quedé sin munición Oye, está chungo este mapa Tengo doce balas Vale, ya tengo Muchas menos ¡Eh! Me está jodiendo este juego Vale Despacito, ¿no? Ahora Vale ¿Ahora qué? Ah, facilito Facilito, facilito A ver, las teletas principales Provoca reacciones en cadena Ya, pero es que no las veo, tío En movimiento me cuesta ver esas cosas Es que mira el texto, tío O sea, sí, entiendo las reacciones en cadena Y tal Pero me cuesta verlo en... En la partida, ¿sabes? ¿Qué es esto? ¿Qué coño era eso? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué es ese demonio? No lo entiendo ¡Ah! Ah, no hay que matarlo Hay que tocarlo verde ¿Y yo qué coño sé? ¿Qué coño sé? ¿Qué coño sé? Nada de locos ¿Dónde estoy? ¡Woo! Si toco uno negro No sé Igual me muero, ¿eh? Si toco uno negro Igual si toco uno negro Mueres Muy posiblemente Coño, ¿qué ha pasado? ¡Socorro! Dale Si tocas a Fredo mueres Va, lo de siempre Todo lo que tenga que ver con Fredo Es muerte y destrucción Es que no me sorprende ya Vale ¿Qué pasa con Twitch? ¿Va mal Twitch? Se cayó Twitch Va mal Igual va mal Twitch, eh Estos días ha ido bastante mal ¿Alguna vez jugaste el cristales? ¿Cristales? No me suena, tío No me suena, amigo mío No sé cuáles cristales Sí, Twitch lleva ya unos días Bastante de culo, eh Joder Long time no see Lo que estoy jugando, chaval ¿Estáis viendo esto? Oye, ¿estáis viendo cómo estoy jugando? Nada de locos Madre como he jugado Se cayó la plataforma Pero vosotros me estáis viendo O sea Pero me estáis viendo O no me estáis viendo O sea Es que no sé Qué está pasando Volvió a caer Y se fue Twitch Qué rico Qué rico No llevo No llevo ¿Cómo hago eso? No llevo No llevo Dale Joder Joder A la mierda, ¿no? Twitch La pantalla es negro Nos veremos en la próxima Es verdad Es verdad, tú Ha quitado Ha quitado los mods Ha quitado los subs Ha quitado todo, eh Se ha ido a la verga totalmente Pues yo me voy a pasar este nivel Me veáis o no Perdón Me veáis o no Yo me paso esto Salí, eh Long time no see Ah, liada No entiendo No llego No entiendo No llego, tío No entiendo No llego ahí Ah, con la katana Lo mato así Y así no gasto Ninguna de las Es que no llego No entiendo, tío What? What? No entiendo, tío Grande, Fifus Por esa raid Irisan Grande, Irisan Por esos seis meses Qué puto grande, coño Y Raúl también Siete meses No sé si me estáis viendo No sé si me estáis escuchando Porque Twitch se ha caído Va fatal Para todo el mundo Muchas gracias, Raúl Un besito Espérate Vamos a dejar un poco la música Yo te veo Te veo Solo que quienes no Deben darle F5 Ah, vale F5 Pues F5 Lo pongo yo ahí Gente, dale F5 Y ya está A ver si va mejor Y no entiendo este nivel, tío Alguien me ayuda Por favor Ah, igual tengo que ir más rápido Ah, claro Es que me rompe el puente Vale, vale, vale Ya sé lo que hay que hacer Tengo que ir más rápido que esto Porque se me rompe el puente, tío ¡Ah! 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 Cagada Vale, pero ya lo pillé Me ha costado, eh Atentos Me quedó un demonio ¿Qué demonios me ha quedado? Les, ¿cómo estás, cariño? Feliz año Preciosa mía No, ¿qué haces, Harry? El gilipollas, retrasado, mental No Tío, ¿qué está pasando a este nivel? No entiendo nada No, cagué Mira, que es cierto Cállate Ah, la cagué aquí Joder, está chungo este nivel, eh Hola Bueno, igual voy muy rápido aquí, eh Vale, bien Ah, cagué ¡Por fin! Sí Nada, el que va corriendo por arriba es un NPC O sea, no Completar A la primera, bastante fácil, en verdad Misión 6 completada ¿Cuántas misiones son, tío? Cada misión creo que es un día, eh ¿Cómo estás, Les? ¿Cómo te va todo? ¿Otro boss? Episodio 7 Reconocimiento 5 días hasta el juicio Autoridad celestial Bueno, me da exactamente igual Algo de un 73, me lo ha dicho Puertas del cielo ¿Por qué? Consigue dos niveles más de... No me digas que tengo que... No te creo, tío Necesito Pues nada Hay que subir niveles, loco Vale, hay que conseguir oro aquí Sí, 21 ¿Este cómo era? Vale Vale, los primeros Supongo que me los haré fácil, ¿no? ¡Vale, locos! Nivel 74 Vale Eh, aquí, plata Trepar Let's go Eh, momento Quieto ¡Ah! Pero qué juego, ¿no? No sé qué nivel necesito ¡Ah! Está chungo este nivel, ¿eh? Es lo que juego, ¿eh? Oro Bien Próxima no sé qué Vale, ya está Cinco días hasta el juicio Que sí, que sí Venga Autoría celestial Level 73 ¿Qué quieres? Otro ticket de estos, tío ¿Cuándo voy a follar con algún ángel? Tickets de placer celestial Tickets de placer celestial No sé No sé Yo creo Follar Canjear Follar Eh, ¿con ella? Me sirve, ¿eh? No sé qué, cariño Vale Va, nuevas mecánicas A ver qué me ofrecen aquí Otro boss Burbujas de campos de fuerza White no puede disparar las burbujas de campos de fuerza Los demonios pueden disparar fuera las burbujas de campos ¿Y qué hago? Ah, que tengo que dispararles dentro Coño Marcadita, ¿no? O sea, yo sí, pero yo no Consejo de campo de fuerza Los demonios de campo de fuerza se desmoronarán cuando White abandone su área de efecto ¿Cómo? La primera vez vi mal con In the Middle Obvio Esperto tirador a Belé Sí soy Menos cachondeo, ¿eh? Sí soy A ver, ¿quién no ha visto mal con In the Middle, tío? Locura, de serio, tío Guapísima Se me han quedado dos caras Espérate Espérate Oh, qué bueno No me hace falta dispararles entonces, ¿no? Ay, Dios Qué bueno soy Me saqué el patino El nuevo de War Ole, cabrón Voy a decir una cosa Que quizás sea un Popular Opinion Y me funen Y no sé ¿Vale? Pero para mí El primer God of War O sea, el de 2018 Es muchísimo mejor que el Ragnarok De lejos Estoy abierto a la funación ¡Mierda! ¿La pistola? Ah ¿Dónde es? Un segundo, ahora os leo Segundo Vale Sonido en difícil Pisao Tío, a mí me gustó más el primer God of War, loco Que el Ragnarok A mí el Ragnarok me resultó Muy pesado, tío O sea, las dos primeras horas del God of War Ragnarok Hasta que luchas contra Thor Es increíble Es una putísima pasada Pero el God of War de 2018 De 2019 No sé cuándo es Para mí es mejor en todo, tío Menos en combate Me gusta mucho más la historia Me gusta mucho más La relación entre Kratos y Atreus Me gusta mucho más La relación con el jefe final Pero sobre todo la relación de Kratos y Atreus Me gusta mucho, tío En Ragnarok es demasiado Se me hizo muy pesado, tío Y el Kratos es demasiado Blandengue, loco Demasiado ñoño El Kratos del Ragnarok Demasiado ñoño, tío Se estuvo conteniendo todo el juego Y yo estaba esperando un momento de explosión No lo hubo en ningún momento, tío Creo que el mejor momento En el que Kratos es Kratos Es cuando mata Heimdall Ya está De resto es como Te lo prometo Se me hizo súper pesado el Ragnarok Y esperaba algo súper épico El Ragnarok y Me gustó más el primero, tío Mucho, mucho más ¿Vas a jugar al remake de Silent Hill Cuando salga? Obvio, cabrón Obvio, cabrón Se me caga un demonio Ah, pero estos Es que son demonios Son demonios burbuja Curioso, ¿no? Es por aquí, ¿no? Hubo una parte donde decía Que tenía un soldado Que les alegraba Y les recordaba Que eran unas máquinas De matar, sino humanos Claro, es que es eso Yo esperaba Ver A un Kratos desbocado, tío Y en ningún momento ocurre eso Que es un buen juego y tal Pero No sé ¡Socorro! Au No Segundo, eh Toma la cara Ole Vale, está abierta la puerta ya ¿Dónde es? Vale ¡Ah! A ver, el final del Ragnarok me encanta El final Después de todos los combates y tal La parte en la que él ve Aquel panel Donde se le ven adorando y tal Buah, me encanta, tío Donde Kratos literalmente llora Al final Me encanta, tío Me encanta esa parte ¿Qué pasa? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es este nivel? Ah, güey ¿Qué hago? Vale Vale Me lo marco ¿Qué pasa? No Lo tenía hecho Que lo voy en directo Que el God of War Juego Pero es un buen juego, eh Es un buen juego Que no se me malentienda Es un buen juego Es un juegazo Tienes que hacer serie del Dead Red Redemption Me lo dijo Finfo en otro día Él está jugándolo en directo El Dead Redemption 2 Pero yo creo que no es un juego Para jugar en stream Creo que es un juego Demasiado lento Demasiado denso Demasiado largo Y sería tremendamente aburrido, tío Yo creo que es un juego Que prefiero disfrutar solo ¿Sabes? Es un mimo ¡No! Sí, yo creo que es un juego Para disfrutar en solitario También lo pienso, eh ¿Pero por qué hago eso? ¿Por qué disparo? No tengo que disparar Tengo que ponerme aquí Y hacer así Y ya está Coño, si no es complicado Soy imbécil o qué Ah, ¿y esto cómo lo abro? Puño Cuando White agote la munición de su arma Tendrá que recurrir a sus puños No son muy efectivos Me han dado un logro Ah, claro Espérate Tenéis razón Espérate que soy gilipollas, ¿no? Me cago en la puta Pero quería Hacia arriba ¿Qué estoy haciendo? Ah, que es un demonio Hay que matarlo igual Hay que matar a los mímicos igual, eh Ah, que bien juego Ahora sí, ¿no? Ah, perfecto A la primera, cabrón No peor Hagan clip Sí, hagan clip de esas cosas Para el mejor momento Gente del mes Haced clips Haced clips Y me las pasáis Qué bien juego, tío A la primera, eh Aquí me está bien ¿Qué hago ahí? Joder, qué bien juego Ahora sí, ¿no? Ahora sí juego bien ¿Qué he hecho? ¿Cómo hago esto? Ah, hacia aquí abajo Vale Mierda Mierda, había una pistola Ah, qué tonto soy ¿Qué haces, genio? Ah Vale Lo pillé, lo pillé, lo pillé Hay que flipas el juego, eh Ay, no le di Tío, está muy guapo el juego, eh ¡No! Espera, que me quedo el clip Algo ha salido mal ¿Por qué? ¿Por qué ha salido mal el clip? Grisate Me pone que ha salido mal ¿Por qué? Ah, claro Porque Twitch va pocho, ¿no? Igual es por Twitch, tío Claro Ah, no le doy nunca a ese, tío Joder, qué bien Perfecto No, no se me quedó nada Lo he hecho perfecto Sí, a ver Este vídeo lo voy a subir a YouTube Tal cual Cuatro horas de Neon White Me gustaría pasármelo entero, eh El juego Saltándome todos los diálogos, obvio Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me ha pegado Me estoy dejando a ese bobo ¿Cómo le mato? ¿Cómo mato yo al tipo ese? Tiene cúpula ¿Cómo? No No sé cómo matarle Sí, sí Hoy Hoy me lo quiero pasar entero Igual es más adelante, ¿no? Ah, es más adelante, mira Let's go Eh... Thank you, no sé qué Working solution Vale, sí Que va fatal Para variar Que Twitch va del orto Para variar, ¿no? Ay, gerier, salta Ah Me halla de oro ¿Por qué va tan mal Twitch? ¿Por qué lo hacen tan mal con todo el dinero que tienen, hijos de puta? Vale ¿Dónde es? ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? Vaya ¡Pégale! ¡Uf! Ah, que no tengo para... ¡No! Igual no tiene que haber hecho eso, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Me dejo una pistola ¿Seguro? Coño, el cofre, que no le pegaba ¡No, chaval! ¡Lo tenía hecho! ¡Aaah! Eh, pero me faltó un demonio Ah, el siguiente No, 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 no Ab listo Coño, la copa ¡Y el siguiente siguiente! «¡Jámenes! vale de locos me halla de oro hasta parece bueno hasta parezco bueno cabrón vamos a follar o no ah mira el pasado mierda me he perdido todo el pasado no es malo para un hombre muerto no es malo para ese hombre me he perdido toda la historia de quien era esta gente eran como policías por lo que vi eran como compañeros bendición episodio 8 4 días hasta el juicio vale autoridad no se que no me pidas que necesito nivel por favor bien otro ticket este de folloteo a ver supone igual es que morimos éramos agentes de policía y morimos y ya esta y teníamos que ganarnos la entrada al cielo o eran streamers exactamente que se metieron con Ibai y la cagaron let's go a ver que nueva mecánica hay aquí esto va a ser una locura ¿no? hostia rebotar de las paredes chaval a ver de que bien juego a ver si funciona ya ah funciona bien funciona bien esto es un bazoca esta carta de alma dispara proyectiles como un lanzacovete puedes impulsarte colocándote al lado de la explosión vale crea una tirolina en cualquier superficie dentro del alcance el icono de gancho encima de la mirilla indica cuando en superficie está el alcance joder vale que pasa hostias que hago ahora como subo vale pero porque la pierdo no entiendo nada ah mira no salto de cohete que pienso de todo lo de los S-lands complicada la pregunta en verdad vale con cohetes lo de los S-lands a ver todo el mundo sabe que son unos premios que se ha inventado de Grefg es lo que dijo Vegetta ayer para alimentar su ego ya está lo sabes tú lo sé yo lo sabe todo el mundo no pasa nada a mi me parece una estupidez de premios como todos los premios que dan como todos los premios de estos streamers me parecen unas gilipollez porque son super subjetivos tío y casualmente casualmente siempre ganan los streamers grandes todos los premios casualmente siempre se apoyan entre ellos siempre se dan los premios entre ellos siempre se comen la pollita entre ellos wow que cosas son los mejores en todo que pasa mal Badis cariño como estas no me gusta nada esta mecánica del bazoca socorro los voy a ver no voy a ver los premios esos me parecen unas gilipollez tío quien hará más premios de esos loco luego vendrán los premios ahora on play vendrán los premios rubius los premios ibai loco que difícil es esto coño esto es muy difícil coño anda desaparecido si estuve un mesito sin hacer stream vale creo que voy bien ahora vale mucho mejor joder joder que si voy mejor pues eso me parecen unos premios ridículos como todos como los de la coscu army como los de greff como todos esos premios me parecen ridículos innecesarios y una forma que tienen los streamers grandes de hacerse la pelota de chuparse la polla entre ellos y de alimentar sus enormes egos lo escudan con que la comunidad con no se que pero la comunidad es la que es la comunidad es una panda de fanboys todos que votan a su streamer favorito ya está sin ningún tipo de criterio ni objetividad la el fandom del quackity votará a quackity el fandom del otro votará al otro el fandom de sprint a sprint ningún tipo de objetividad esos premios no reflejan nada más que el dinero que tienen los streamers grandes para para hacer esas cosas y para aburrirse se aburren y necesitan alimentar su ego ya está tío y no pasa nada tío que los disfruten gordito vale me lo marco no me gusta nada este nivel es next no sé tío twitch hace tiempo que se ha convertido en en una cosa que desconozco la verdad cada vez es menos twitch y más y más salseo loco bien lo que juego lo estáis viendo lo que juego si parezco bueno y todo cuántos demonios queda uno vale le veo yo tío yo haré mis cosas en twitch lo que me gusta hacer sin más no espero ni reconocimiento no espero estar en la élite esa de nadie no espero que nadie me coma la polla para nada no quiero premios de ningún tipo yo quiero hacer lo que me apetece con la gente de la que precio quiero ganarme la vida y ya está a mí esas tonterías de premios y chorradas no soy mejor que nadie no soy mejor que todos los demás ¿sabes? porque tengo que ser mejor que ellos y porque ellos tienen que ser mejor que yo ¿en qué? no sé que te vea más gente significa que eres mejor ¿en qué aspecto? tener más números significa que eres mejor que otra persona ¿mejor en qué? ¿mejor en qué? porque lo único en lo que podemos valorar es si eres más o menos entretenido que otro streamer pero ¿quién valora quién es entretenido y quién no? igual yo soy más entretenido para alguien que Rubius que Ibai y ellos tienen mil veces más números que yo ¿sabes? ¿mejor que? porque tienes más subs significa que te ve más gente ya está te conoce más gente tienes más has tenido más visibilidad has tenido más alcance has tenido más exposición ya está porque si yo tuviera las mismas oportunidades que han tenido ellos tendría lo mismo y soy mejor que tú por eso no sé tío ¿qué pasa Akira? ¿cómo estás? no me gustan esos premios tío ¿qué he hecho? ¿qué he hecho? ¿qué he hecho? gordito toma lo que juego ¿no? ¿qué he hecho? segundo ¡Dios! ¡Qué guapo este nivel! este nivel ha estado guapísimo ¿qué pasa Susundi? ¿cómo estás? ya pueden tener todo y lloran por un premio culiao el ego tío el ego es demasiado frágil el ego es demasiado frágil macho ¡quita cabezón! ¡no! me muero me acuerdo de videos tú y es en YouTube me alegro mucho tío me alegro mucho bienvenido ponte cómodo disfruta el stream pide lo que quieras aquí estamos para servir bien bien Oh Vamos Qué guapo, cabrón Qué bien, qué bien Ay, Dios mío Además, algunos te dirán No, es que esos premios son una recompensa De tu trayectoria Yo creo que la mayor recompensa de tu trayectoria te la da la gente No necesitas que nadie, ningún streamer Gigante, ninguna organización Te diga lo bien que lo haces Yo creo que el hecho de que tengas Gente que te apoye Incondicionalmente, te vean Y tengas X suscriptores y te ganes la vida Es premio suficiente, ¿sabes? Es una recompensa suficiente a tu trayectoria No necesitas nada más Todo lo demás Es puro ego, tío Todo lo demás Para mí es puro ego, tío Ah Creo que lo he hecho bien, ¿no? ¿Qué pasa, Wolf? ¿Cómo estás, tío? Amigo mío Todo bien ¿Dónde coño es? Ah ¡Iuuu! ¡Qué guapo! ¿Qué tal todo? Todo bien, mancha Todo bien Hace tiempo que no hacía stream Pero hoy está más contento por aquí ¿Cómo, cómo? He pillado muchísimos indies De los vídeos que tienes en YouTube Y te dejé el consejo del Gunfire No he leído los comentarios del Gunfire, Akira No he leído porque estuve de vacaciones En... De viaje Y no lo he visto, macho Pero me gustaría hacer un stream de... Del Gunfire Mañana o pasado, no sé Me encantaría ¡Grande, Godby! Gracias por ese... Otro regalito Yo también te quiero, tío Muchas gracias Sos el puto Sos el puto, eh Godby El puto Sepa, no, rey Es usted el puto ¡Ah! ¿Diada? No Más bien ¿Muy bien? Sí Bien, coño Un demonio ¿Dónde está? Aquí ¡Ale! 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 ¡Qué satisfactorio es este juego, tío! Venga, gente Penúltimo nivel Subiré Shipper Fools Ya lo subí Lo subí entero Susun Ya lo subí entero Con un colega Es un vídeo de unas 3 o 4 horas Búscalo Busca Shipper Fools Y está el juego entero ¿Vale? De principio a fin Con todos los bosses Todo Cuando salga nuevo contenido Lo grabaré Y lo subiré también Juegazo Shipper Fools Me encantó, tío Lo que juego, chaval Un mímico ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? No sé cómo he salvado esto Pero lo he salvado, eh No sé si me he dejado cosas Posiblemente Ah, no llego Sí que llego Madre mía Madre mía Madre mía Cómo he salvado esto, tío ¿Qué pasó? Grande Wolf No sé si en el Discord Que tenía Se mandó una invitación A otro canal Es un virus que tenía Ah, bueno Virus de esos hay un montón Y se encarga Se suele encargar Citro Pero Voy a renovar el Discord, tío Por tercera vez Porque es que acabo siempre Dejándolo tirado el Discord Y algo hay que hacer, tío Hay que unificar un poquito La comunidad Y ponerle cariño Y hacer cosas en el Discord No sé si es aquí No No, lo hice mal Yo te ayudo Me sirve Malvalid Con un besito también Por dos Tres Ni para ti ni para mí ¡No! 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 No ¿Qué he hecho? Liada Liada máxima Liada máxima, gente No llega Así sí llega ¡Uf! Vale No la lié Parda Chaval Lo está haciendo ¡Perfecto! ¿Qué pasa, Draco? Iba perfecto, tío No, porque ya Ya los niveles son Difícilillos, eh Vale Cuidado Cuidado ¿Dónde es? ¿Dónde es? Ah Me he rayado No Me estampé Vale, esta es la buena, eh Esta es la buena, lo prometo Ah Mierda ¿Por qué? ¿Por qué? No 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 Oro Bien, coño Último nivel Espejo ¿Cómo que espejo? ¿Espejo de qué? Ups Coño ¿Dónde es? No sé dónde es Era para allá Es que no veo el camino, tío ¿Qué estoy haciendo? Es complicado ver el camino, eh Ah, por aquí arriba No sé si lo he hecho bien, eh ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Siempre lo marcan con el naranja Pero a veces cuesta, tío Por el frenetismo y tal Porque siempre quieres hacer las cosas rápido, ¿sabes? Liada Liada ¿Qué pasa? Vale ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuáles fueron los mejores indies que jugué el año pasado? Tunic El primero Eh Coño Dave the Diver Hostia Hostia Que más indies salieron el año pasado Tendría que hacer un vídeo sobre eso, eh Porque ahora mismo no caigo Ahora mismo no caigo, tío Ah, el Domekeeper Domekeeper Cien por cien No, me voy a estampar Difícil Ese extremo final es muy difícil Domekeeper Tunic Y Dave the Diver Yo creo Podríamos hacer una tier list, sí Pero habría que prepararla, eh Habría que ser ¿Hay alguna tier list preparada? ¿Alguna página de esas? No, 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 no bien Diste Déjole ¿Cómo? ¿Pero cómo hago esto? ¡Ay, mi madre! ¿Cómo hago eso, tío? A ver, ahí la tienes 100 Indie Games Tier List Pero... Aquí... Aquí falta Aquí faltan juegos Aquí faltan juegos, tío Aquí faltan muchos juegos Vale Hombre, seguro que puedes añadir tú más Claro Me cago en la puta He disparado mal O sea, este nivel está horrible, ¿eh? Este nivel está duro, chaval ¿Pero por qué no sube esa? ¿Pero por qué no sube ahora? ¿Pero por qué no sube ahora? GG Twitch No me digáis, tío Qué pesado Twitch De verdad Muy complicado Vale 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 ¡Vamos! ¡Ven! A ti no se te ha caído Sigue perdido Vale, vale, vale Supongo que se le habrá caído Algunas personas y a otras, ¿no? Pero vamos, se está cayendo, ¿eh? Twitch se está cayendo todo el rato Porque Twitch va muy bien Capítulo 8 completado Me pedirán niveles ahora, tío Para poder continuar Libros apócrifos Tres días hasta el juicio Puf, no queda nada, ¿eh? Hostia, me da que sí, ¿eh? Nivel 63 me piden Vale Joder 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 Vía rápida Apócrifo Apócrifo no es contra la iglesia O algo así Alcohol 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 Ay, mierda Lo está haciendo perfecto Leada Toma Platino Level 64 Vale Un nivel más Gracias, el interior Aquí, volar Por ejemplo Me caigo Coño Hemos venido A emborracharnos Ojo El servidor Ni idea ¿Qué pasa, Lucas? ¿Qué pasa con Crystal Project? Nada, lo he subido a YouTube He subido la demo El juego completo Estoy esperando a ver si me lo envían Si no me lo envían Me lo compro Y lo streamearé Mañana pasado O pasado O pasado No sé cuándo Pero Lo streamearé algún día Cuando me lo envíen Sí, tío Hoy ya da todo mal O sea Hoy vuelvo a Twitch Y va todo mal Qué puta rabia, tío Que sí Otro ticket de estos Que sí Vale, salir Un placer de esto Dámelo No aguantado Acceso de Flow ¿No? No Twitch Cuidado A ver, con calma Vamos a leer un poquito Con calma ¿Vale? Porque aquí hay detalles Que no podemos perdernos No sé qué Ok Sniff Ventana ¡Eh! Guerra Potación Nueva mecánica ¿Eh? ¿Cuánto me tiene que quedar De juego? ¿Alguien lo sabe? No mucho, ¿verdad? ¡Tú a la cara! ¡Tú a la cara! Estoy jugando muy clean, ¿no? Segundo Me cago Antes lo digo Y me cago Cago en la Gracias, duelo Por esos siete meses Qué grande eres, joder No, cansado no estoy Pero tengo curiosidad Por saber cuánto me queda De juego Me caen demonios ¡Ah! ¡Qué clean! ¡Dios! ¡Qué clean lo he hecho! Y me halla de oro, ¿eh? A la primera Aquí no hay mecánica nueva Parece Aquí es lo que ya conocemos Me gusta No hace falta No hace falta mecánicas nuevas Todo el puto rato Relájate No estoy Alcohol 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 Quita cabezón Segundo Segundo ¿Qué pasa, Zach? ¿Cómo estás? Me halla de bronce Métetela por el culo Coño, si lo he hecho perfecto Vale, valís, cariño Resup Espero mi prime Te descanse para comprarte Carne este mes Ojalá, la verdad Muchas gracias, cariño Muchas, muchas Muchísimas gracias No te envío algún nude Como compensación ¿Qué te parece? Ah, no llego Qué grande Pero por qué no llego aquí No lo entiendo Son muy largos los niveles Ahora, ¿eh? Joder Joder, hay que hacerlo perfecto Tío Joder, qué miedo Me acabo el culo Acaba de hacerlo, ¿eh? Bien Bien No, pero se he saltado Ah, tío Ahora No sé dónde es Ni puta idea Ah, vale, aquí No me jodas Quita Vale Bien Bronce Métetelo por el Oye, un boss, ¿no? Estaría guapo Un bosecito Ya va tocando Gente, un bosecito Vale Tengo que ir para acá Vale Para acá Para acá ¿Por qué me he muerto? Se me ha quedado Con un bicho atrás, ¿no? Había un cofre No Liado, tío Con calma Con calma Con calma Con calma ¿Qué pasa? Vale Vale Ah, que es un mímico No puedo caer encima Soy tontísimo Es un mímico Si le caigo encima Estoy fuera Ahora sí Ahora bien Ahora mucho mejor ¡Quita cabezón! ¡Vamos! Me halla de oro Eh, que bien se me da Este juego, ¿no? Nivel 5 De 10 Eh, no puedo caer Sin munición ahí, ¿no? Vale Joder 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 ¿Qué pasa ahí, tío? Quita de en medio ¡Mierda! ¡Mierda! Liada ¡Mierda, puta! Oye, que difícil está esto No puedo hacer eso Me quedo sin arma Ahora sí Vale 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 ¿Dónde es, tío? Me he perdido Me he perdido ¿Dónde es? Estoy perdido No entiendo Había que subir Arriba Había que subir Soy imbécil Perdón Coña Ah, me estampé No, no he puesto recompensa O sea, las que tenía Las he quitado mal Vale Porque no me convencían Liada Liada tremenda ahí, eh Salgada No ¿Qué he hecho? ¿Qué coño acabo de hacer? No sé muy bien Cómo se hace ahí eso, eh Hostia, qué difícil, tío Un poco raro Los niveles Vale Me han dado un logro Por la cara Vale Vale Wow Vaya de oro Impresionante Nada Guarda los malvados Ya pondré alguna recompensa Vamos Puntos por ahora Con la calma, eh Con la calma I spy At 8 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 ¡Ah! ¡Qué mal lo he puesto! ¡Qué mal he tirado ahí! ¿Vale? Bien, ¿no? Eh, igual he liado, ¿no? No ¡Me caen dos demonios! ¡Ah! Lo podía haber hecho mejor No vi los demonios que me quedaban, tío Nada, facilito Me caen cuatro niveles Quita en medio, bobo Liada, no tengo para asaltar Nada, nada, no tengo para asaltar Dios, estoy confundidísimo ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? No entiendo Esto es un lío, eh Los niveles son cada vez más putísimo lío Por aquí abajo Vale, ya, es que ahora ¿Dónde es, tío? Aquí Vale Voy a ir para acá arriba ¿Y ahora? Madre mía, qué puto lío, loco Me quedé sin arma No, me quedé sin arma, tío Ah, qué pena Feliz año, Daddy ¿Qué pasa, tío? Todo bien Nada, liada Vale Ok Bien Vale, aquí es donde no entiendo muy bien qué hay que hacer A partir de aquí O igual si lo entiendo Joder, qué bueno soy Se sigue cayendo Twitch, gente Se sigue cayendo Twitch, ¿no? Qué puta rabia, tío Ahí va 58 monstruos 58 monstruos Estamos locos, ¿o qué? Un momento, ¿qué hay que hacer? Ah, claro A ver, ¿soy imbécil o qué? Soy bastante imbécil, por lo que veo Ok Coño, me ha dado Solita Joder ¿Cómo hago esto, tío? Ahí Ah, vale No tengo ¡Aaah! Qué difícil son los mapas Ya, ¿eh? ¿Qué me ha dado? Vale Vale ¡Ay, Dios mío! Me estoy tildeando, ¿eh? Entre Twitch y los mapas Me estoy tildeando, ¿eh? Porque se está cayendo Twitch Bueno, menos hay gente A la que se le está cayendo el directo Todo el rato Iba a caer en la misma otra vez ¿Cómo subo? Ah, un poco pocho, ¿no? Bueno, plata está bien Te parece un clip de Grefg Hablando no lo veas Ya, ya, ya Ya lo vi por Twitter Además, no me paséis esas cosas O si lo ves por ahí Bórralo Antes de que yo lo vea Lo que sea Ah, si tú no tienes mod Godpick, bueno Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ni te raya Ya vi la movida, tío Hay que ser hijos de puta, ¿eh? Mira que la peña tiene que ser hija de puta, tío Uy, casi me caigo ¿Dónde estoy? No entiendo ¿Por dónde es? Vale Aquí arriba Coño What? What, what, what ¿Por dónde es? No entiendo nada Ay Qué haces, qué haces, qué haces Vale 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 Va, frenazo No, qué injusto, tío No, qué injusto, tío Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Es que, ¿por qué me empuja ahí? El Papi Gabi se lo comió con patatas, tú Me queda bien el Papi Gabi, tío Vale Vale Ah, ya está Vale Hay que esperar un poco ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Para dónde es, tío? Es que, no entiendo ¿Para dónde cojones es? ¿Esto está mal señalizado o no lo entiendo? Esto está mal señalizado, ¿no? ¿Cómo subo yo ahí? ¿Cómo coño subo yo? No entiendo, tío ¿Abajo? ¿Abajo dónde? Ahí Ahí Esa parte no la entiendo, ¿eh? Vale A ver Ay, tengo que caer Vale, tengo que caer Tengo que caer fuerte Para impulsarme Vale Ya lo entendí Esta es la buena, esta es la buena Ey, ¿y mis armas? ¿Y mis armas? Así Ahí está Facilito, cabrón Facilito, cabrón Y de oro, además Último nivel Eh, me faltó una pistola Pero quiere disparar en el barril Vale Supongo que tengo que gastar las dos pistolas ahí Bueno Bueno No sé si es Es así como lo acabo de hacer Mierda Me he equivocado No tiene ni idea Pónde era No me he matado Sí Vale Vale, aquí salto para acá Vale, lo veo Supongo que es así No me jodas, tío Iba perfecto Ay, señor Difícil Ah, no subo Vale Decidme que no está chungo esto Estoy a un corazón Uf, estoy a un corazón, eh Joder Joder, tío Uf Vale 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 Muy perfecto Uf Muy perfecto Ale Un corazón No He gastado Me cago en mi Soy un gilipollas ¿Qué he hecho? ¿He gastado la arma? Venga ya, tío Venga, coño Que es el último nivel El líder, por Dios Vale, voy perfecto ahora Vale, vale Y en oro, chaval ¿Qué? ¿Qué tal? Perfecto, ¿no? Que pro Completar La vagina brilla, no sé qué ¿Me ha matado? Madre mía Blá, 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 blá Easy, bro Episodio 10 Es largo el juego, ¿eh? Capítulo 10 El tercer templo Dos días hasta el juicio Joder No me pidas más niveles, porfa Bien No me ha hecho falta el levear No tengo que gastar la cartita No, no Ya estaría, ¿no? Vale Iniciar misión No, no No termino, ¿no? No sé cuántos niveles quedan, ¿eh? Terreno sagrado, distrito tercer templo ¿Dónde coño es? Ah No sé para dónde es ¿Qué tal el juego? El juego mola mucho O sea, el gameplay es muy adictivo El gameplay es extremadamente adictivo Lo único que el lore Pues no me importa mucho La verdad No voy a engañar El lore me da bastante igual Si fuese un roguelite Creo que sería mejor Más que una novela visual La cagué, ¿no? Uff Creo que la cagué Ah, no ¿Qué he hecho? He pulsado el restart Me he equivocado de tecla He pulsado Perdón Soy gilipollas Dura como cinco horitas el juego Vale, nice Que mira Barra Vue Tanda Estoy muy excelente El 2013 Tomas Tomas Tanda Termina Hermano Ed Quatro Cubusst Es Apur bow Tu Gracias. Este nivel Está curioso este nivel Igual es el final Es que el gameplay es muy adictivo De verdad ¿Qué coño es esto? ¿Qué pasa, aporte? ¿Cómo estás? ¡Me halla de oro! Ah, mira, eran dos niveles nada más Viene boss Luego, luego Se están apuñalando todos entre ellos ¿Qué está pasando? El tercer templo Vale, este es el final, ¿no? Neogreen Me caí No, este es el segundo boss Nothing can stop ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Con qué le pego, coño? Vale, bien Guabo Es la segunda vez que me enfrento a este tío ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿Cómo subo? Ah, por aquí Hasta luego, ¿eh? Cabrón Eh, ¿qué tal voy? Bien, ¿no? Está pesadito con los cristales Eh, tío, nada de vida, ¿eh? ¿Vida? Bien Socorro Está guapo, ¿eh? Te prometo que los bosses del juego me parecen súper originales Bueno, solo hay dos Tengo 70 cohetes Bueno, me vas a hacer recorrer todo el templo Sí, ¿no? Nah, lo estoy poniendo hasta arriba, tú Uh, coño ¿Qué me ha matado? No te puedo cre... Desde el principio no te creo ¿Qué me ha matado? Eh, injusto No te puedo creer, tío ¿Y en serio hay que volver a empezar desde el comienzo? Me da rayada, ¿eh? ¿Dónde estoy, coño? No te puedo creer No puede ser, tío Desde el comienzo, tío Un checkpoint habría estado guapo, ¿no? ¿Puedo pegarle? En cuanto rompo... No Está muy rápido, ¿cómo va? Para poder pegarle aquí, ¿no? No sé qué es lo que me mató, tío Estaba uno... No sé si estaba un HP O me ha matado otra cosa La verdad es que no tengo ni idea, macho Hasta luego ¡No tengo cohetes! ¡Pero tío! ¡Oh! ¡Oh! Hostia, me molesta enormemente tener que reiniciar todo, ¿eh? Porque el combate no es precisamente corto ¡Oh! ¡Te huele, Goldilad! ¡Oh! 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 Le he pegado un poco ahí pero A ver Bella cariño como esta Gracias por esos 31 mesazos Y muchas gracias Lo he echado de menos Tu prime digo Mucho tiempo eh Mucho tiempo Si señor Vale tengo suficientes armas Voy a tener que tomármelo con un poco de calma Ah cohetes Vale Pocos me parecen eh Cuanqui Pocos me parecen Por aquí Bobo Toma te he reventado Pues mal hecho Wookie Mal hecho ¿Dónde es que me morí? ¿Aquí? No, no No, no No, aquí no fue Vale, está reventado eh Ah vale, esos rayos verdes Quizás fue eso lo que me mató Vale, fue eso lo que me mató Los rayos verdes ¿No? Vale, estamos bien Hostias Hostias Están los cristales Hostias Joder, no te creo Tío Pero Pero Es que ni siquiera lo veo Ni siquiera veo los disparos Joder Joder Volverán Oh, que pereza Tío Madre mía Que pereza Loco Tendría que haber un Un checkpoint eh Tendría que haber un checkpoint Llamadme loco eh Llamadme loco Pues salgo de aquí Coño Tendría que haber un checkpoint Es bastante pesadillo el combate Es bastante pesadillo Hasta luego Bárbaro Linda Nos vemos otro día Au A tu casa Crack Se hace pesado Claro Se hace pesado Porque no hay checkpoint Tío Es empezar de cero Y el combate es larguísimo Morirá Morirá al final Es como Joder Me muero La vida Gracias Es que por lo demás Es un combate Bastante fácil eh ¿ Trude de con tomás No hay ¿Tú harbor No hay Jejeje de Descúrate Vale, a ver No me la líes, cabrón No me hagas ataques que no se puede esquivar Por favor te lo pido ¿Saltan cristales, no? ¿Qué pasa? ¿Se ha buggeado? No Ya No ¡Vamos! Bien Es que antes me hizo unos rayos ahí raros que no veas, tío Completar Se acabó, Green ¿Quién diría que el que parecía malo era malo todo ese tiempo, no? Misión 10 completada Nah, locos Yo lo diría Episodio 11 No, pensé que era el final Un día está el juicio No He mandado un ticket, vale Vale, os estáis enterando del lore Espero que sí, ¿no? Ir al santuario de la máscara ¿Qué es eso? Espérate ¿Plaseres y esa mierda? Me ha dado un logro Llavero pésimo ¿Eso qué es? Canjea todos los vales de placeres celestiales Neon Violet Vale, ¿y ahora qué, tío? Puerta del cielo ¿El juego continúa? Pensé que había terminado, tío Pensé que habíamos terminado ¿Esto es el final ya? A lo loco ¿Serán los últimos mapas, tío? Esto es nuevo, ¿eh? El libro de la vida Regreso a esta página del libro de la vida al final del nivel Apunto a un demonio Cofre o barril para transportar a su posición y destruirlo What the fuck Estoy roto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Dónde era? ¡Era arriba! Ah, que son 12 capítulos Hostia, puta ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¡Dios! Me estoy desesperando Pero ¿para dónde es? Ah Está guapo este nivel, ¿eh? Pero No entiendo Ahora Reparando el libro Acércate al libro O sea, habrá su estabilidad Es carta de visitar tu página Y completar el nivel Lo tienes que matar a todos los demonios Para completar el nivel Anda Vale Vale, si son rápidos Son niveles rápidos Para adelante A ver, me quiero pasar el juego Pero estoy un poquito hasta la polla También, ¿eh? No te voy a engañar Lo veo Hostia Esto está guapo, en verdad ¿Eh? Full frenético ¡Eh, no! Eres un hijo de puta Un segundo ¿Dónde estoy? Grande, Crifonte Muchas gracias por esos dos meses Guapetón Bienvenido De vuelta Qué grande eres ¡Eh! Son niveles rapiditos estos Me gusta, me gusta, me gusta Esto me gusta, esto me gusta Rápido, 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 rápido Rápido, 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 rápido Rápido, 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 rápido Rápido Esto me gusta, ¿eh? ¿Qué pasa, Crifonte? Guapetón Espérate, cabeza Pero, ¿por qué no? ¿Qué pasa? Me acabé de tiltear Ah, que había que saltar He pulsado Me estoy cabreando, tío He pulsado Lo he pulsado, tío Puto juego de mierda Grande, Crifonte Muy lindo eres Eres un grande, tío Ahora sí Ahora sí Yeah El placer es mío, Cris Muchas gracias Muchas gracias, lindo Por ese cariño Nivel 4 ¿Cómo rompo esto? No ¿Por qué no puedo? What? Ah Joder ¿Por qué no puedo? No Era un puto mímico Soy imbécil Sorpresa Me ha dado un logro Usa la carta del libro de la vida En un mimo Muertos Qué cabrones, tío Allí Bien, bien Vamos rápido, tío Quinto nivel ¿Qué hora es, por cierto? Espera, aún si me día de la noche, chaval Nada, es temprano Nada, se quedó un personaje enganchado En una pared Oye, me estás jodiendo Vale 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 Uf, ¿qué haces? ¿Qué tal, David, Jerry? Yo miro... Venga, Godvig, tío Un placer Muchas gracias Cuídate Un beso, un abrazo Todas esas cosas, ¿vale? Nos vemos mañana, loco Close, bastante close Me quedé sin la... Sin el... ¿Sabes? Sin el rollo verde Que baja de golpe Casi la palmo Por eso ¿Qué coño hay que hacer aquí? What the fuck? ¿Qué hago aquí? Ah, vale Joder Está al revés El mapa ¿Qué hago? La madre Me parió con este juego Por aquí La cagué La cagué Tío Puedes no cagarla, por favor Estaría guapo Lo vi Lo vi Lo vi el mímico, tío Lo vi ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? Yo te juro Que a veces Es como ¿Qué cojones hago? A veces ¿Qué ha pasado? A veces Es súper tilteante Porque no sabes A dónde tienes que ir Muy bien ¿Qué? Ahhhh Pabrón Uff Ha estado guapo este nivel Siguiente Venga, en cuatro Ahhhh ¿Cómo rompo esto? No entiendo Ah, sí, supongo, ¿no? No entiendo Ah, rebotando ahí La madre que me parió Una aliada ¿Qué? Close Vale Vale No estoy Bien A veces salen bien, tío A veces sale bien la cosa Joder, es complicado este mapa, eh Uff ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me cago aquí? Ah, vale Golpear esto Golpear esto ¿Hacia dónde, tío? ¿Hacia dónde, tío? Vale Vale Uff Uff Nooo Nooo Me quedé sin Vale Lo pillo Friada 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 Menos mal Menos mal que tengo las pistolas, tío Guardadas Joder Me quería morir Venga ya, tío Hay que ser ultra preciso, eh Friada Friada Pasa Fui Bien Pasa Friada Friada Estudi Friada 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 Vale Bien Bien Dos más, ¿no? Venga, dos más, dos más, dos más, dos más Dos más, dos más ¿Cómo hago esto? Vale Hay que adivinar cuál es el... Mierda Está guapo No puedo hacer eso Me muero ¿Qué coño hago ahí? ¿Por qué ha tarjeteado ese? Ha tarjeteado el que le dio la gana No entiendo, eh Amigo ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Qué? Bien Bien Joder, este nivel estaba cabrón Último Este nivel estaba cabronazo ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale Vale, no entiendo Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo ¿Dónde voy? No llego, no llego, no llego Uy, sí que llego ¿Qué pasa aqui? Vamos a ver Uh moet Hay ¿eh cor Lo Plz ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? No entiendo No entiendo ¿Qué hago aquí? No entiendo ¿Qué cojones hago ahí, tío? Dios, como odio esto del juego, eh Algunos tramos que son Que no entiendes una mierda ¿Dónde era? Vale No entiendo esto No entiendo esto, tío No entiendo esto Estoy atrapado ahí, eh No entiendo esto Esto es fácil Ah, coño, que hay un camino por abajo Tú muertos, cabrón Oye, estoy un poquito hasta la polla ya, eh Joder Dos minutos dieciséis Puto nivel, hasta la polla estaba ya ¿Me llego a morir al final? Completar Y queda un capítulo más Espero que sea un boss y ya está, ¿sabes? Misión completada Espero Que el próximo capítulo, el último Sea un boss Y ya Por favor, que no sean diez niveles más Porque me corto los cojones La mano de Dios Que sea un boss, por favor Día del juicio Ahora me pide nivel cincuenta Vale, no me han pedido nivel cincuenta Puerta del cielo Dos niveles nada más Bien, dos nivelitos Oh, bien Bien, bien, bien Gente, ¿se habéis enterado del lore? Está guapo, ¿no? Sacrificio Veintiún demonios Oye, dame la hoja esa ¿Qué hace fumada? ¿Qué hace esta loca disparándome? Baja de puta Sí, lo mejor del juego es el lore, ¿eh? Sin duda Estoy de acuerdo ¿Qué hija de puta? Que sepa, ¿eh? Ahora, ¿dónde es? Vale 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 No, Dios Patente y justa la vaina, ¿eh? ¡Cállate! Tírate a los huevos Bueno, una puerca, ¿no? Facilito Para Para Vale 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 Porque esto es seguir recto, ¿no? Vale Y me insulta la puerca Me quedaron cinco demonios Pero me la pela Vale ¿Vos final? Vete al infierno Por yellow Por violet Se viene, ¿eh? Por final Después de cuatro horas Hostias Absolución Me caigo ¿Qué es esta vaina, loco? ¿A dónde debo ir? ¿A dónde debo ir? El neon green Otra vez Qué pesado, tío No tengo ni idea De qué debo hacer No sé qué debo hacer No entiendo No hay armas No hay armas No hay armas No entiendo, tío Ah, aquí hay Ah, mira Ah, va Aquí está, aquí está, aquí está Vale, ya lo entendí Toma Oh Oh ¿qué pasó? Eres un mierda, crack Si, si, otra vez el viejo verde este Un pesado, tío ¿Me coño? Lo he perdido de vista Mierda Toma Se lo estoy explicando, eh ¿Quieres bajar, coño? Te lo estoy explicando, eh ¿Qué ha pasado? No entiendo No entendí nada Volver a empezar No entendí Esa parte no la entendí, eh Tiene que caer en la manito Buah, no me di cuenta, tío Es que intenté hacer El movimiento este Del libro Pero no funcionaba Vale, rusheo, eh Vale Vale Rapidito ¿Qué pasa, Sam's? ¿Dónde está el tipo? Vale, aquí tengo que caer en la manito, ¿no? Ah, vale Y aquí igual, ¿no? Ah, vale, coño ¡No te! ¡No! ¡Me caí, joder! Pensé que tenía el puto libro Uy, qué coraje, tío ¡No! 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 Reventado Estas fases las tengo controladísimas, loco Venga, tonto Venga, va Vale Vale, aquí tengo que tener cuidado Porque me caigo, que no tengo el puto libro, tío Supongo que tengo que ir y romperlo a melee, ¿no? Si me caigo, me voy a la verga Ahora tengo el libro ¡Vamos! Platino, ¿eh? Platino, chaval Me saca el nivel máximo ¿Está muerto? ¿Seguro? Está pesado el tío ya, ¿eh? Tío, me da pena no haberme enterado del lore porque es un coñazo leer todos los textos ¿Esto qué es, Mickey? Escribe Green en el libro de la muerte Escribe Green en el libro de la muerte No hay suficientes recuerdos ¿Y he podido entrar al cielo? Neon White Lo mejor del juego, lore, tío No, en serio Me da un poco de pena no haberme enterado un poco del lore Pero es que es muy pesado el lore, tío Es muy denso Los textos O sea, las conversaciones son eternas Eternas las conversaciones Si no te las saltas El juego te dura 10 horas, ¿vale? Que va, que va, que va Lo intenté al principio Y dije, no puedo Voy a jugarlo Porque lo guapo del juego Es el gameplay O sea, el gameplay es súper adictivo Porque saltar y moverte Y trepar Se siente muy bien, tío Se siente súper, súper bien, eh Responde increíblemente bien El gunplay O sea, el movimiento del arma Y los disparos y tal Y el movimiento del personaje Se siente súper, súper satisfactorio, tío Entonces, lo mejor del juego es el gameplay Y he jugado simplemente por disfrutar del gameplay El lore me ha dado igual Te lo prometo Nunca me ha pasado esto con un juego En plan, me salto todo el lore Porque me sube el nabo Pero aquí no podía, tío Aquí no podía, eh El lore es muy denso, tío Eh, ¿qué pasa, Leonis? ¿Cómo estás, tío? Gente, ¿os ha gustado? Nos hemos pasado el tirón, eh Del puto tirón Seis horas de stream Yo me voy ya, eh Pero espero que os haya gustado Espero que lo hayáis disfrutado Ha estado increíble Ha estado muy guay ¿Puedo saltar esto? Sí A ver qué pasa después de los créditos En memoria de alguien Uy, alguien murió, tío Logres bloqueado Absolución Jefe, ese es Dios, ¿no? Modo carrera de niveles Desbloqueado Accede al menú principal Cuatro horas Diez minutos Carrera de niveles Carrera de white ¿Esto qué es? Cielo infierno Hostia, que habrá más niveles, ¿no? Completo los niveles De la historia principal En una sola partida Reinicio infinito Pieces infinitas Con los diferentes personajes Y todo, ¿no? Cuidado Bueno, voy a poner el ending Ahora vengo Espero que lo hayáis disfrutado Déjate un like y esas cosas No techniques No científico No científico Nun Doctors